Bueno, gracias por la invitación Gracias también a Gabriel por en este ejercicio listográfico, archivístico nos ha permitido desde la academia por lo que miramos a la academia con preocupación cuando se centra en la profundización de aspectos que tienen que ver con la articulación de los movimientos populares con los movimientos de los nadie, de los nunca, de los sin y que en el último tiempo se han profundizado prácticamente desde una arista que lleva a acabar la temática pareciera ser con fines de competencia intelectual el mundo de los nadie, el mundo de los nunca es mucho más complejo que el mundo de los siempre el mundo de los que tienen es decir, creo que el ejercicio que hace Gabriel con este libro es por primera vez saltar una deuda con los movimientos emancipatorios con los movimientos que se construyen desde abajo con los movimientos de base y que tiene que ver particularmente con no acabar nuestra historia en tanto en cuanto nuestra historia no ha terminado y no lo hace desde un enfoque academicista sino que sistemático a la hora de estudiar distintos procesos no tan solo cronológicamente sino que históricamente y dialécticamente desde esa visión a nosotros un movimiento de pobladores en lucha como organizaciones de base nos permite tener un instrumento de estudio permanente para ir refrescando de forma cotidiana y al calor de la lucha social aspectos que tienen que ver derechamente con nuestra política es decir, cómo ha expresado hoy en día nuestro proyecto político transformador revolucionario de cambio y que tiene claramente una perspectiva constituyente que en este libro nosotros de forma constante vemos cómo si se pudiera decir cíclicamente no en la repetición de la historia sino que pareciera ser en la forma en cómo el movimiento social ha tenido que enfrentarse a los mismos problemas de un Estado que siempre articula una línea de defensa o claramente una línea de ataque en contra precisamente de los pobres de los trabajadores de los campesinos de los estudiantes etc. pareciera ser que siempre estamos enfrentados a las mismas contradicciones y como dice Alejandro no hemos tenido la capacidad hasta ahora de sobrellevar esas dificultades de Estado que siempre se han impuesto en contra de las mayorías lo que yo centré en el estudio del libro fueron dos aspectos que para nosotros del movimiento social son fundamentales venimos saliendo ahora este domingo de una importante victoria de las organizaciones sociales a las que de las que soy parte como Movimiento Poblador en Lucha a través de la Federación Nacional de Pobladores y una última articulación digamos un instrumento político del Partido Igualdad que logró presentar cerca de 190 candidaturas en todo Chile en 6 regiones se legalizó y con el 50% de las mesas escrutadas solamente en 26 comunas donde logramos presentarnos tenemos 34.000 votos y una conserralía popular electa en la comuna de Peñones comuna que su administración siguió un proceso en mi contra por el cual fui castigado a la pena de cuatro años de presidio con una inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y políticos debido a una acusación por maltrato de obra a Carabinero los hechos de los cuales se desprende esta condena judicial en primera instancia se está apelando el 6 de noviembre está en el resultado de la apelación que realizó la Defensoría Popular compañeros abogados que lograron desarticular el famoso caso Bombas y que se produjo un 22 de septiembre del año pasado un momento en que nos encontrábamos manifestándonos en contra de la aprobación a puerta cerrada del plan regulador comunal en manos del consejo municipal que actualmente lo controla la derecha y la concertación encabezado por el alcalde Claudio Orredo me asustaron varios vecinos lesionados también dirigentes y entre ellos yo termino detenido y bastante agredido también por la policía con un tec abierto de cinco puntos la cabeza Rayo Balazuma termino yo siendo el condenado por esta agresión de carabineros y en esa comuna donde podríamos decir que el Estado al movimiento social lo aborta lo expulsa yo fui expulsado del Estado chileno podríamos decir que hace síntesis hace síntesis precisamente una de las miradas que está dando Gabriel a través de este libro que tiene que ver con el proceso de emancipación de los pobladores el movimiento de emancipación de los pobres de la ciudad no tan solo en la búsqueda de un lugar de una espacialidad como dirá Garcés sino que también de un trasfondo político que tiene que ver con un proyecto de poder y ahí es donde nosotros nos encauzamos nos encauzamos en una línea constituyente que el libro claramente lo expresa decía yo no tan solo en la primera parte donde vamos a comparar a estos pipiolos y pelucones que son los que hoy día Derecho y Concertación los expulsan del municipio de Peñadolet sino que también en las tres en el último capítulo una separata un anexo que yo les pediría que pudieran estudiar con detenimiento porque tiene que ver precisamente con algo súper contingente que son las primeras propuestas desde abajo para ir constituyendo o ir articulando un poder constituyente y que eso creo yo que es el proceso que nosotros no hemos logrado acabar desde acá desde los movimientos sociales nunca lo hemos puesto a imaginar y articular el otro estado un nuevo estado nuestro estado las condiciones las condiciones en Chile con una altísima tasa de desaprobación de rechazo en contra del régimen institucional de estado comillas democrático liberal expresado en las últimas elecciones del domingo sumado a estas listas alternativas de instrumentos políticos digo el movimiento social ya no es instrumentalizado por el partido político aquella construcción adscrita al estado sino más bien el movimiento social comienza a instrumentalizar un partido político entendiendo de que ese estado ya no da el ancho para un proceso de gobernabilidad como el que ha ejercido hasta ahora en contra de los pobres en contra de los trabajadores y son estos los que asumen una línea histórica de lucha por el principal derecho que tiene todo pueblo que es a gobernarse estamos hablando de un nuevo cuadro político en Chile totalmente distinto donde la evaluación que hacíamos hace un par de años incluso con Gabriel era precisamente este escenario todos los alcaldes de Chile hoy día no guardan ni el 50 ni un 40% de la legitimidad necesaria para poder impulsar un gobierno de cualquier tipo de cualquier corte sea tanto de derecha como de concertación hay un agotamiento generalizado de la legitimidad y de la representatividad de cientos de cargos de las estructuras basales del estado que pudiéramos ver en el libro que siempre son a la larga las que tienen que dar respuesta de forma asistencial o asistencialista nuevamente a los nunca a los nadie a los sin no es casualidad hay una causalidad en que el movimiento de pobladores mire hacia los municipios e intente generar un proceso de asalto a las estructuras basales digo a las patas del estado no para encumbrarnos en él no nos interesa este estado este estado mata al mapuche persigue al estudiante desahucia al poblador castiga al trabajador este estado no nos sirve no queremos competir por una correlación de fuerza al interior del gobierno lo que le interesa al movimiento de pobladores es cambiar el estado ahora esa lucha nosotros entendemos que se hace contra el estado la autogestión sin el estado los procesos de movilización emergente y desde el estado ya no creemos en una dicotomía en que nos movamos por fuera o por dentro o que una y otra sea contradictoria entre sí el movimiento de los nunca de los nadie y de los sin comprende que esa clase política de pipiol y conservadores siempre nos ha tratado de convencer o estás adentro o estás afuera y que yo creo que hoy día se expresa en esta dicotomía que se manifiesta entre la opción política bacheletista representada en el mundo estudiantil por Camila Vallejos o la abstención y el rechazo o el desconocimiento incluso del estado que representa la dirigente de los estudiantes secundarios prácticamente el binomio está configurado y creo que de alguna manera se abre una posibilidad para que las fuerzas de base del movimiento social en emergencia que se enfrenta un estado que se achica y un mercado que se expande puede abrirse camino no tan solo con el ejercicio de cargos de estado para socavar las bases y hacer caer estructuras completas de representatividad hoy cuando nadie les cree sino que además seguir construyendo proyectos autogestionarios en la base social en función no como decía Pastrana de pan techo y poder sino que autogestión para el pan autogestión para el techo y poder para el pueblo eso es lo que estamos construyendo nosotros desde el movimiento social y ya no lo hacemos ya no lo hacemos en subsidio de un partido pipiolo en Peñaolén el partido igualdad le ganó al partido comunista en los votos en las urnas tenemos la primera consejalía popular electa sin subsidio de la concertación ni menos de la derecha digo se puede lo que se está viendo camino en Chile es una importante franja de luchadores sociales de jóvenes que se articulan como una alta dirección pública popular y que precisamente este próximo año en un momento en que la concertación no sabe si defender o no la voluntariedad del voto la derecha sufre una derrota generalizada en todo el país y los movimientos sociales cada vez tenemos más hambre tenemos más hambre queremos que esta franja de gobierno estos 3500 dirigentes populares que le faltaban a Chile que son los que nos llevó la dictadura que nos escondió el régimen de Pinochet esos 3500 dirigentes populares que nos hacían falta hace 3 años 2 años hoy día existen y yo creo que ya superamos la cantidad de luchadores jóvenes honestos con una mirada transformadora como un proyecto constituyente y de cambio que hoy día tienen que ponerse en función no tan solo insisto de cambiar la correlación de fuerza al interior del gobierno sino que de desconstruir el estado lo que estamos avanzando en concreto es un proyecto revolucionario que en el libro yo creo que el mensaje de Gabriel es estamos listos estamos en condiciones en 5 años el país ha cambiado más que en los últimos 20 si a eso le proyectamos 4 o 5 años de lucha de movilización de construcción de gobiernos alternativos populares constituyente el municipio de Peñaolén a través de su concijalía una concijalía decimos la minoría activa frente a la mayoría pasiva esa concijalía que logró convocar un previsito en Peñaolén y que pese al desacuerdo integrador de la comunidad ecológica en relación al uso de los suelos dentro de la comunidad porque muchas veces a los ecolitistas les gusta ver a los pobres lejos de sus barrios pero habla muy bien de los pobres creo que en Peñaolén lo que se logró a través de esa concijalía fue lograr convocar un previsito y dejar a la concijalía y a la derecha en minoría sé que no es el cuadro generalizado comuna por comuna pero también el libro nos relata que esas construcciones alternativas no se dan de forma pareja en todo el país sino que tiene aspectos multiformes en rigor uno de los elementos más interesantes que nos hace hermanarnos con la experiencia histórica de nuestro pueblo de la lucha de nuestro pueblo por ejemplo son lo que tiene que ver con los principios de la revocabilidad de los cargos la revocabilidad de los cargos lo que está viendo el movimiento social por su propia práctica es la capacidad de someter a la discusión de la asamblea si el compañero que fue candidato a concejal que generó un proyecto de gobierno popular y lo pone en función de un municipio luego de resultar electo no cumple la tarea política ese compañero deja su cargo y se le hace un juicio que nosotros lo hemos puesto fíjense bien en la malla programática del partido de igualdad que tiene que ver con el juicio de residencia el problema de las regiones abordadas desde la perspectiva constituyente y solo si a partir de la perspectiva constituyente no la alternativa de la desconcentración de la concertación en la derecha como se propone en el plano territorial sino que específicamente en el proyecto constituyente no hay región que tenga que estar sobre otra claramente la distancia entre Argentina y Chile este Buenos Aires todopoderoso que castiga persigue y explota a sus provincias se quiso reproducir en Santiago también se quiso reproducir en Chile también y Santiago hoy día concentra gran parte de esas atribuciones de Estado lo que nos plantea la historia reciente digo la historia de los últimos 500 años de lucha ¿cierto? nuestra lucha no es tan solo contra las contradicciones del capitalismo nosotros hoy día la juventud chilena lucha en contra de la pigmentocracia lucha en contra del machismo lucha en contra de la gerontocracia no tan solo luchamos por los líos que se producen en el interior de las fábricas o de las universidades nuestra lucha es por la vida y el proyecto que se va dibujando en definitiva tiene que ver y yo creo que eso es lo esencial del libro con un proyecto constituyente pero que trae a población los principales mensajes y elementos políticos programáticos que están surgiendo desde las principales luchas que están transformando el país digo la constituyente los procesos constituyentes de creación del estado tienen que ver con el mensaje de los revolucionarios franceses cuando dijeron que había que derrocar al rey a ese poder absoluto decimos el poder alcanza para todos hacemos una revolución y terminamos pactando las condiciones en como se va a seguir desarrollando esa construcción de estado creo que la constituyente de Salazar la constituyente de Gabriel la constituyente de los pobladores de los trabajadores de los sindicatos honestos clasistas y de cambio no es una construcción social digo un contrato social o un pacto entre humanos entre personas no es un pacto o un contrato entre clases que es lo que se resolvió hace 200 años en Europa creo que hablamos en Chile de un pacto vital de un pacto entre la humanidad y la madre tierra que es lo que trae a población precisamente el nuevo movimiento social y la sociedad en movimiento los pueblos originarios tenemos para ofrecer para convencer en torno a un proyecto constituyente pero no entre clases sociales sino que entre la humanidad y el medio ambiente y la madre tierra está pasando en todo el mundo en Turquía son proyectos constituyentes en Grecia es el proyecto constituyente en España se habla de un proceso constituyente digo Gabriel a través de este libro y a partir de la experiencia chilena insisto no tratando de acabar un aspecto de los sin techo por ejemplo sino que haciendo una generalización de los procesos de emancipación popular desde Chile contra este estado creo creo y es en la cuesta del movimiento y que por eso lo entendemos este documento como un instrumento de lucha no como una no como una proyección solamente histórica sino que también política yo creo que el mensaje de Gabriel tiene que ver también con una proyección política creemos que tenemos como país como movimiento social latinoamericano una una receta una fórmula para enfrentar a una construcción de estado neoliberal capitalista que en Chile creo yo hace síntesis de forma mundial si derrotamos esta construcción de estado esta construcción de mercado como movimiento social y sociedad de movimiento creo que desde este país que hace unos 38 años también fuera una fórmula una propuesta y una esperanza para el mundo para el mundo porque son los ríos que están teniendo los griegos bueno nos vamos en el debate de los derechos pero finalmente no hablamos de los problemas orgánicos del estado de cómo se toman sus decisiones del rol de las regiones de la articulación de las comunas se vuelve política contingente se vuelve problemática pura se vuelve un llamado a la academia a no academizarse y salir a construir en la calle con los movimientos sociales un proyecto revolucionario de cambio para nuestro pueblo la concejala electra de la comuna de Peña Orest y no es porque creamos que haya que generar una 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 cuna solamente por el control de los cargos administrativos del del estado primero desde una como visión latinoamericana nosotros no vemos la realidad desde los ojos del huinca verdad que viene acercándose en su carabela al continente creo que la realidad la miramos desde el indígena que ve como se acercan los barcos nuestra primera visión respecto a los procesos de dominación mundial es que hay poco hermano mapuche indígena estudiando en las universidades de Europa pero hay muchos europeos estudiando los procesos emancipatorios latinoamericanos y una primera contradicción entre el occidente verdad y la tierra india en que nosotros no hemos logrado descolonizar nuestro proceso incluso de formación intelectual y creo que el aporte que hace el libro de Gabriel Salazar para ese proceso de descolonización de la memoria histórica es primero construirla desde abajo entendemos que lo único que se construye de arriba a abajo es un pozo por lo tanto los procesos emancipatorios no pueden construirse sino desde las bases y en esa construcción de bases creemos que hay una división una decisión en torno a lo que son las construcciones por ejemplo de las fuerzas estudiantiles que a diferencia de ese proceso de convocatoria constituyente por allá por el 22 entre estudiantes entre profesores y quien más obreros no había una construcción de estado o esta ya estaba en un proceso de crisis generalizada hoy día la FEH la CUT y el colegio de profesores son una expresión del estado están adscritos al estado cuando Gabriel plantea como un logro de que le hayan podido convencer a sus rectores de que les puedan aprobar un reglamento para que puedan cortarle la cabeza cierto comerse al dirigente creo que en definitiva está dentro de la lógica peticionista a este estado en rigor las fórmulas de construcción estudiantil no han abandonado ni van a abandonar en el corto plazo lo que es generar sus procesos de construcción particularmente dentro de las universidades del consejo de rectores y eso es lo que uno puede ver cuando Bayer lo que hace en definitiva es posar por encima de las demandas de los estudiantes el sistema subsidiario y que el 20% más pobre tenga educación gratuita y los compañeros quedan sin política y empiezan a reorganizar de alguna forma la dispersión del movimiento incluso hacen síntesis en algunas estructuras orgánicas como la unión nacional estudiantil que va a tratar de captar lo que se vaya generándose como dispersión del movimiento estudiantil los compañeros de revolución democrática tienen un poquito más de apetito por los cargos de elección popular y por ahí se van arrancando los hermanos a ver si es que construyen algún partido y se transformen en algún tipo de partido instrumental como el PPD del año 90 89-90 estamos muy a la expectativa de que es lo que hagan hermanos como Gabriel de que es lo que hagan compañeros que han tenido un rol que no ha apostado entre pipiolos y conservadores que es la apuesta de Camilo Camilo se queda con los pipiolos Camilo se queda con los liberales que es por allá por el 1860 los que junto con los pelucones digo los conservadores la patronal van a crear el club de la unión donde hace síntese según este libro el pacto de clases entre los poderosos entre la patronal entre ojo los gremios yo no creo no creo que vaya a surgir un nuevo estado de este estado no creo en la cuarta urna de Gómez Gómez lo que nos ofrece con su cuarta urna en alianza con el PPD en alianza con el Partido Comunista ¿sí? es que el estado se va a pegar un tiro el estado este estado que hoy día no tiene legitimidad según la elección de los alcaldes y concejales en Chile se va a llamar él mismo a su población para que se redacte una nueva constitución siempre y cuando este parlamento lo decida es decir es como de alguna manera otorgarle esa soberanía de nuevo a este estado yo creo que lo que está pasando en Chile y por qué se produce este proceso de decisión es porque hay algunos compañeros que le falta leer un poco de historia en rigor lo decía en un principio Camila Vallejo representa a toda esa acumulación de fuerzas estudiantiles a toda esa energía tectónica que se liberó en la movilización de estudiantes para el proyecto pipiolo de Michelle Bachelet y la Eloisa ¿sí? la Eloisa que no es una estudiante de nuestros colegios municipales va a apostar por un proceso de desmantelamiento ideológico de las perspectivas de poder de nuestro pueblo ¿por qué? porque ellos lo han ostentado sin embargo el Miguel la Cristina el Mario esos pingüinos de colegios municipales que están bajo un régimen de dominación que los chicanos le llaman la pack line o la cañería donde nuestro estudiante del colegio secundario se incorporan a un régimen de sobreexplotación donde hay solamente dos salidas o el retail o la cana ese compañero nunca ha tenido poder por lo tanto cuando Eloisa le plantea que no tenga poder parece que crece en la tentativa porque estamos en contra del poder ¿sí? pero en rigor lo que estamos haciendo es renunciar a nuestra propia existencia que es lo que nos da la cualidad de poder que es lo que en definitiva construye el Estado ¿qué es el Estado? pareciera ser que algunos compañeros creen que solamente la legitimidad no es que si voto legitimo el Estado legitimo la constitución de Pinochet primera contradicción es decir si votáramos este Estado deviene es legítimo digo es legítima la dictadura es legítima la constitución de Pinochet porque la votaron y segundo ¿es solamente legitimidad el Estado? digo además de ser los papeles los burócratas y los gendarmes y esta legitimidad que hace que yo pague mis tributos lo que cierra la construcción del Estado actual también los procesos en Bolivia nos enseñan que el Estado es correlación de fuerza y que el Estado en sí mismo es un instrumento y que no tiene vida propia alguien echa a andar la maquinaria la carnicería de la gendarmería de la burocracia alguien echa a andar esa legitimidad que termina confrontando entre organizaciones que pueden construir un proyecto común también es construcción y correlación de fuerza y esa correlación de fuerza es en definitiva la que nosotros estamos apostando de alguna forma unido a todos los que están desde una perspectiva constituyente y en función de un programa revolucionario que pasa por enfrentar el problema de la violencia y cuando hablamos de violencia no se trata de un tema de encapuchados o piedras más molotov menos tiene que ver con la discusión profunda una deliberación concreta en relación al rol de las fuerzas armadas en Chile y un tema de debate también con el profesor que yo creo que él va a contribuir mucho con este libro porque deja planteado por lo menos las primeras propuestas para una nueva constitución que se ha organizado entre muchas organizaciones ciudadanas insistimos no le creemos a la cuarta urna creemos que la constituyente es social es una vía popular hay dos vías la burguesa la de los ricos la de los poderosos y la popular la nuestra la de abajo la que se construye la población en torno a la construcción del poder comunal entendiendo el territorio como el espacio geopolítico decisivo desde ahí se están construyendo hoy en día esas alternativas la construcción de comunas la construcción de poder constituyente creemos que parte desde ahí en función de primero organizar el problema de la seguridad el problema de la casa el problema del pan a nosotros no nos está pasando lo mismo que los franceses cuando sus líderes de su autoridad salen arrancando porque venían los alemanes y los pobres de París empiezan a ver que no hay tráfico de locomoción no hay servicios básicos no hay acceso a mercadería y que empiezan a hacer los compañeros empiezan a organizarse en asamblea y empiezan a ver que hay un vacío de poder aquí no hay un vacío de poder acá hay una construcción de un poder alternativo que se vuelve constituyente porque no tan solo apela sino que ataca al Estado este Estado no lo queremos reproducir por eso cuando hablamos de cambio hablamos de violencia cuando hablamos de violencia hablamos de fuerza armada que es una de las tareas que tiene Gabriel y en esto yo creo que lo tenemos que apoyar todos no tan solo en la difusión de alguna idea emancipatoria que se entrelazan en su último escrito sino que tiene que ver con una interpelación una interpelación a nuestra fuerza armada si se van a educar con nosotros o no no puede ser que la clase política militar se eduque en universidades prácticamente autónomas del resto de toda la sociedad que la clase que tiene el monopolio de las armas en Chile no se eduque en las mismas salas de Gabriel no esté deliberando con Gabriel segundo creemos que carabineros necesitan educación y quien ha demandado por la educación pública gratuito y calidad del pago que le enseñan en realidad la inversión de estado es para pegar palos quien ha ido a hablarle a los marinos acerca de que no tenemos industria artillera en Chile quien ha ido a conversar con el ejército en función de su tarea de resguardar la soberanía alimentaria educacional el ejército tiene mil máquinas retroescaladoras ustedes la vieron en el terremoto ¿no? y nosotros no tenemos ni una puta casa donde vivir el ejército tiene retroescaladoras tiene tractores ahí están los campos los jóvenes se están viniendo a las ciudades porque no hay trabajo en el campo porque no hay herramientas no hay capital y ahí está el ejército licitando puentes ¿se entiende? nosotros a lo que avanzamos es una interpelación generalizada a una clase política militar armada que hoy día tiene condiciones para avanzar de forma simultánea digo no paralela simultánea en un proceso de construcción constituyente en Chile no va a haber unidad posible entre los distintos actores que estamos construyendo alternativas en Chile si es que primero no definimos cuál es el rol entre el movimiento social y el Estado y si es que este movimiento social avanza en un escenario de poder o simplemente renuncia a este nosotros no lo vamos a hacer ustedes ya han tenido poder nosotros nunca hemos accedido a ese poder que es condición para nuestra existencia y cuando el profe dice y ahí yo contradigo lo que él plantea en función del cambio que hoy día los pueblos originarios los jóvenes los pobres de la ciudad los campesinos tengamos una existencia y que nuestra cultura pueda seguir siendo una alternativa para el mundo quiere decir que el proceso de cambio avanza lo que nosotros no tenemos es condiciones de poder y de gobierno y cada vez que hemos querido gobernar nos han perseguido nos han torturado nos han ordenado y eso es lo que nos está sucediendo hoy en Chile hay condiciones como nunca para poder avanzar un proceso constituyente que emerge a partir de una lucha contra el Estado sin y desde y que nos permite en definitiva ejercer el derecho más importante de todo pueblo que es autodeterminarse gracias 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 gracias